Pocos serían capaces de decir de frente así, sin anestesia, a sangre fría. Estoy en contra de que un barco recoja del mar a gente que está a punto de ahogarse. De modo que algunos hacen malabares para decir lo mismo y que parezca otra cosa. Ante el conflicto moral de censurar públicamente que humanos salven la vida de otros humanos en peligro de muerte, no pocos medios y partidos decidieron cargar contra la compañía Open Arms, una de las promotoras de los rescates en el Mediterráneo. En las últimas semanas hemos contemplado cosas tan cotidianas como exabruptos en las redes y extraordinarias como grandes medios, preocupándose por las condiciones laborales de los trabajadores y poniéndose de lado de los obreros antes que del empresario, como lo oyen. Muchos medios se hicieron eco de un viejo hilo de la sección del puerto de Barcelona donde los trabajadores denunciaban malas condiciones laborales y explotación por parte de la empresa proactiva de Oscar Camps, dueña de Open Arms. Tardaron un año en descubrir el hilo, ojo, pero que nadie piense que es que se pusieron a buscarlo ahora apresuradamente, ¿eh? Llegaron por pura solidaridad sindical, claro que sí. Hoy los propios autores del hilo decidieron borrarlo para que no fuera utilizado contra la labor de rescate de la empresa, labor que, por cierto, los trabajadores que critican la faceta de empresario de Camps apoyan, aunque esto ya no sea motivo de titulares. Pero nada como comparar dos casos para descubrir la verdadera intención de este periodismo de investigación a destiempo. ¿Recuerdan el abordaje mediático del caso de Amancio Ortega? Entonces, el hecho de que el multimillonario fundador de Sara donara a la salud pública mucho, muchísimo menos dinero de lo que eludía en impuestos, pasó a un discretísimo segundo plano, con las grandes cabeceras limitándose a taparse los oídos y repetir… No te escucho, no te escucho, Amancio salvavidas, no me importa nada más, no, 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 no… ¡Qué distinto es todo ahora! Y valga como ejemplo de esta más que doble vara, doble viga de medir este par de formas diametralmente opuestas de cubrir la polémica sobre Amancio Ortega y la actual sobre Oscar Camps. Me pregunto si, siguiendo en su misma línea, ya estarán preparando un reportaje titulado Inmigrante Subsahariano. Open Arms me salvó de morir ahogado. ¿Tú no te subirías a ese barco, Santiago Abascal? Algunos acusan a los barcos rescatistas de complicidad con las mafias, confundiendo causa con consecuencia y calificando como efecto llamada a subirte en una patera cochambrosa capitaneada por traficantes para vagar por el Mediterráneo a ver si te cruzas con uno de los escasos barcos de rescate que surcan sus aguas antes de hundirte. Pero no sorprende demasiado si tenemos en cuenta que algunos hasta calificaron de bien comidos a los migrantes. ¿Por qué no los llevan a puertos africanos? Es otro de los argumentos más leídos. Bueno, si en la Unión Europea, una de las regiones más ricas del planeta, donde se supone que la preocupación por los derechos humanos es una prioridad, recibirlos es un quebradero de cabeza, podrán imaginarse el resultado de desembarcarlos en Libia. Una Libia, que por cierto, no por ya sabido hay que dejar de repetirlo, fue bombardeada por la OTAN, convirtiéndola en el estado fallido que ha permitido la crisis migrante actual. Sin olvidar que el grueso de los migrantes no es originario de los países de cuyas costas salen. Devolverlos a Libia u otro país del norte africano es como vociferar, devuelvan a ese italiano a donde pertenece, a Berlín. No se trata ni de poner a Oscar Camps en un pedestal ni de lencharlo. Personalmente no tengo nada a su favor ni en su contra. Es que esto no se trata de él, ni siquiera de su empresa. Quienes personalizan en él o en su empresa lo que buscan es desviar la atención. Imaginemos por un momento que no existen los barcos de rescate. Los migrantes seguirán existiendo. Las mafias también. Las embarcaciones hundiéndose con hombres, mujeres y niños que morirán ahogados también. Sin duda, Open Arms no es la solución al problema. Tal vez ni siquiera sea parte de la solución, sino apenas un parche. Pero lo triste de todo esto es que haya tanta gente señalándolos como si fueran el culpable en lugar de apuntar a las raíces del problema.